Y como ya vieron en el título, en el día de hoy voy a estar visitando un restaurante cubano que se encuentra acá en el Bronx. Se llama Zona de Cuba y en esta ocasión estuve invitando a otro youtuber de acá de la ciudad de Nueva York que se llama Joan para que dé sus impresiones a la comida cubana. Ese es el plan de este video. Hoy vamos a ver mis primeras impresiones probando esos famosos platos cubanos que tanto me han llamado la atención. No me sé qué es los nombres pero sí he visto muchos platos famosos típicos y también he escuchado sobre los tragos cubanos y el café. Así que vamos a intentar, perdón, de bueno probarlo lo que podamos. Así que quédense ya hasta el final para que vean la reacción acá de Joan hacia la comida cubana. Quédense hasta el final del video señores para que vean este video completo. Así que yo te salgo. Así que nos vemos ahorita. Chau. 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 pero podemos salir si se ve acá cuando no es otra herramienta recibe arriba muy bonito sí vamos a ver el menú este es de la bebida mucho criollo sangría el habanero frío que una mamá trago el viejo estilo tamarindo con john y su pamela piña el diablo bueno aquí tienen variedades y también las comidas tienen un nombre también un poquito peculando que estuve viendo en el menú que están con la gallina este uno mis lindas pechugas quien me comió el rabo me comí la vieja con ropa la vaca de zona comete mi falta bien está muérdeme muérdeme la punta al cubano tu salmón rosadito y fresquecito papi rellena me el pescado ese es súper rico ese es un pescado relleno con marisco muy rico aquí está muérdeme los mofonguitos pero mi anillo del mar cubichi rellena mermadura muérdeme mis mamacitas mi cebollita en tu pechuguita me gusta tu miñón te saqué del mar te traje la tierra que rica me chuleta comete mi chuletón camarón que se duerme te gusta mi baza o en serio me gusta es bien divertido hacer menos bueno aquí cuando no llega te traen agua dime yo en tus primeras impresiones que te pareció el lugar se ve muy de verdad muy acogedor muy chulo muy nítido el ambiente algo que también me sorprendió el metro me ha sorprendido mi primera impresión ha sido que se encuentra en un rojo aquí podemos tener un ángulo de toda la ciudad increíble de verdad que se puede apreciar todo el bronce y eso ha sido lo primero que a mí me ha impresionado al llegar al lugar sólo falta probar la comida porque las primeras impresiones está bien bonito estamos en un rusto que también tiene restaurante se ve bien bonito bien decorado se aprobar la comida a ver qué tal que lo único que falta el menú me encantó porque tiene unos nombres bien divertidos o sea que desde cuando llega ya uno se empieza a reír la música típica la sala ustedes saben cubaneo y así vamos a empezar el día qué comida típica tienen acá cubana que tiene otro nombre cubano cubano sería la vieja con ropa me comida vieja con ropa que la ropa vieja porque hay otro que se llama rípeame la vaca que yo estoy confundido no se rípeame la vaca es la misma ropa vieja pero es como frita entonces no hay como mucha variedad si hay mucho menú muy rico pero sólo así típico cubano me comida vieja con ropa que es la ropa vieja y que más y muérdele la punta al cubano que ese es el tradicional sándwich cubano por aquí ya no trajeron la entrada esto es calamar yo estuve viendo un bonito con coco y aquello es el habanero loco ese fue el nombre que le puse ayer porque no me acuerdo del nombre que está bien ese nombre no habanero loco el caso es que de cubo no la cuba es la bebida tenga su bebida mirela ahí ese de usted y esta es la mía y la mesera no la dio te equivocada pero vamos a probarla a ver que tal salud vamos a brindar salud y aquí están los calamares que están bien ricos están blanditos no están duros ni nada por el estilo bueno mis amores aquí acaban de traer el sancochito cubano viene acá acompañado con arroz y aguacate aquí está la entrada porque ya fue tu mons y se ve bien bonito rípea me la vieja que aquí está rípea me la juez y no es el nombre por eso lo voy a estar dejando pero se ve bastante bien tiene una bonita presentación wow si mira aquí está el plátano maduro debajo está la carne y debajo se encuentra el arroz con una salsita y para no dejar encima se encuentra una ensaladita así que de entrada le voy diciendo que mi primera impresión es al ver este plato así tan bonito tan chido bien ahora vamos a probar a ver a ver qué tal vamos a probar dime a ver qué te pareció la ropa vieja mira cómo te estaba contando detrás de cámara y en el vídeo que tuvimos grabando la parte para mi canal te decía que me ha llamado mucho la atención el sazón el condimento que tiene esta carne ya que tú también me contaba y me decía que tiene un condimento que como un polvo como es que se llama comino el comino el comino bueno ustedes son cubanos y también este vídeo tienen que conocerlo más que yo he escuchado solamente ahora que tú me estás diciendo entonces la carne ha sido como lo que más me ha gustado más impresionado por el sazón que tiene tiene un sazón muy o sea nunca lo había probado una carne sazonada algo peculiar exacto es como un sazón muy muy concentrado muy claro obviamente muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado a probar en otras carnes y nada para mí ha sido excelente excelente me ha gustado me ha encantado demasiado me ha gustado del igual que este mojito también claro que sí y eso ha sido excelente bueno está bueno el caldo señores le cuento mi segunda impresión con este caldo cubano tú sabes que es que me ha llamado la atención que me he fijado con este plato lo he confirmado y hay que me he fijado que el sazón cubano es no importa en qué plato sea pero me he fijado que es muy condimentado o sea tiene un sabor muy concentrado y como muy fuerte no no muy salado no sé como el sabor el gusto muy concentrado entonces lo confirme con este caldo y por eso se lo digo mi gente mi impresión ha sido como la esperaba claro porque mucho me ha hablado de la comida cubana y realmente la recomiendo totalmente usted que está aquí en Nueva York y prueba mucha comida si todavía no ha probado la comida cubana pues lo invito a que venga aquí a la zona de Cuba y pruebe algunos platos cubanos que tienen para acá igual que la de vino así que excelente madre de verdad gracias y 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 Música Para acá están los baños, hola por aquí, yo de nuevo Muy bonita la decoración, zona de Cuba Por aquí es el baño de los hombres Y lo que nos podría faltar, muy creativo, pues el buen, muy bonito En este pedacito de aquí siento que estoy en la bala El dólar Un ATM Y vamos a entrar a la bala Y por aquí la cubana Y así se ve la entrada al baño Pues muy, muy bonito señores Miren para acá como se ve Muy limpio, muy higiénico Huele bien rico Y así se ve aquí en el tronco 1-20 no puede decir cualquier baño de un restaurante en La Habana O que se sienta en La Habana O sea, me siento en casa Miren para acá que bonito Nos fuimos, nos vamos y nos quedamos Adiós 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 No lo puedo dejar de decir La comida súper, súper exquisita Súper rica Y la bebida también Estuvo Dime ahí que te pareció la comida cubana Me pareció bastante Como ya le mencioné La condimentación me gustó mucho Cómo estaba condimentada La carne El sabor intenso que tiene Me gustó mucho Aunque no había mucho típico Típico cubano Porque el moro era de guandulas No era realmente de frijoles negros Estaba súper rico La ropa vieja si era 100% Muy rica El cocinero le doy un 100% Por ese lado Sí, estuvo muy bueno Muy rica Todo estuvo súper rico Mi única es Mi única inquietud es Y para el dueño Y para los cocineros Que tengan alguito Un poquito más típico cubano O sea, un tamal Sí, porque vimos cosas como que yo Tú me contabas que no eran como tan típico cubano Sí hay, claro que sí Pero son pocos los platos que hay De verdad Claro, un tamalito O sea, un frijolito negro aparte Sí lo tienen con arroz Pero el cubano le gusta el picadillo O sea, un picadillito aparte Por si llega un cubano Y te dice Oye, qué comida típica cubana tienen ahí Y usted le diga Oye, tengo arroz, frijoles y picadillo Oye, tengo ropa vieja Con moro ¿Qué por cierto? Oye, yo me tenía la idea Que ahí todo lo que era de cubo O sea, yo me encontré un menú Que no ibas allá Que decidí que comer Realmente Pero nada Tuvo bueno el servicio Tuvo buena la comida Muy buena Muy buenos empleados Buena atención Todo súper bueno Solo más Algo más cubano Si tiene una cajita ahí de palma Mira No salgo de este restaurante Bueno, hasta aquí le voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Bye, bye Mi gente Cuídense, suscríbanse Y comenten el video Chao ăm